La verdad es bien, vinimos ayer alrededor de las 6 de la tarde, nos organizamos. La verdad que las instalaciones del lugar son buenas, espacios diferenciados para trabajar con hombres y mujeres. Anoche contamos con un total de 35 personas que se acercaron hasta el lugar, así que se desarrolló todo con total normalidad. Hubo que cambiar de lugar respecto del Polideportivo 9 de Julio por algunos incidentes. Eso no se repitió en este lugar, no hubo dificultades. No, nosotros en realidad veníamos evaluando ya desde la semana pasada la posibilidad de trasladar el dispositivo en función de que por ayer arrancaban las actividades nuevamente pos vacaciones de invierno. Por tanto entendíamos que por ahí la convivencia entre poblaciones con distintos intereses podía ser complejo. Bueno, se suscitó el incidente del sábado que tiene que ver con lecturas por ahí distintas en relación a una situación específica que se dio el sábado por la noche y que generó el despliegue policial desde nuestro lugar necesario. Estaremos haciendo las presentaciones correspondientes en Fiscalía. ¿Se va a hacer una presentación? Se va a hacer una presentación, digamos, al Ministerio como corresponde, al Ministerio de Seguridad, digamos, son los canales institucionales y después nos pondremos a disposición de la fiscal actuante. Bueno, también para aportar los elementos necesarios y la mirada particular de aquellos que estábamos también allí, más allá de los agentes de policía. De igual manera pudimos conversar... ¿La visión de la policía fue abusiva, digamos, fue exagerada? Fue un despliegue desmedido desde nuestro punto de vista. Nosotros hemos podido conversar después con aquellos agentes que fueron partícipes, entendíamos y también coincidíamos con ellos la necesidad de otros tipos de formaciones para aquellos agentes que cumplan funciones en instituciones públicas, donde puede haber un equilibrio entre la mirada por ahí social, que tenemos aquellos que trabajamos con situaciones más complejas, de cierta sensibilidad y la formación que tiene la policía que por ahí están preparados por otra cosa.